¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el espionaje fue algo clave para finalizar este conflicto bélico que duró hasta el año 1945? Alan Mattison Turing fue sin lugar a dudas una de las mentes más brillantes del siglo XX. De profesión, matemático. Considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y pionero de la informática moderna. En su juventud, Turing comenzó a realizar labores para el servicio oficial de cifrado. Su tarea era muy importante, ya que debía poner al servicio de una nación sus conocimientos científicos con el objetivo de descifrar los mensajes que emitía la máquina alemana Enigma. El espionaje existe desde tiempos inmemorables. Alan Turing se puso la 10 y se dedicó a descifrar los mensajes nazis de la máquina Enigma. La única manera de resolver estos mensajes encriptados era mediante otra máquina. La bomba, creada por Turing, permitiría localizar a las tropas nazis y así adelantarse a su estrategia durante el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades siempre mantuvieron en secreto las actividades realizadas por Turing y terminada la guerra consideraron a Alan como una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se ponía en tela de juicio su vida personal, ya que Turing era abiertamente homosexual. Quizás porque Turing conocía información clave cuando la guerra llegó a su fin, no recibió aplausos. Todo lo contrario. Fueron detrás de su orientación sexual. En marzo de 1952, Turing sería enjuiciado y condenado por conducta obscena debido a que mantenía una relación sentimental con otro hombre. Como parte de su condena, acepta someterse a una terapia hormonal para revertir sus impulsos sexuales. El 8 de junio de 1954, su cuerpo falló sin vida en su casa de Manchester, que había consumido altas dosis de cianuro. Se cree que mediante una manzana envenenada que se pudo encontrar en su mesita de noche. Como dato curioso, se cree que Steve Jobs eligió el logo de una manzana mordida en honor al padre de la computación moderna.